Este domingo en Grandes Ligas, el equipo de los Bravos de Atlanta se mantiene en senda ganadora al derrotar 8 por 6 al equipo Cerveceros de Milwaukee. Pitcher ganador Jakes, mientras que el perdedor ha sido Payans. Iglesias ha sido el pitcher salvador. El equipo Cerveceros de Milwaukee anota 6 carreras, conecta 7 imparables, no comete errores. Por su parte, el equipo de los Bravos anota 8 carreras, conecta 9 imparables, comete un error. Gran actuación de Marcel Ozuna, el dominicano que incluyó un cuadrangular dentro de sus turnos al bate. El equipo Bravos de Atlanta sí queda con 67 ganados, 37 perdidos, primer lugar en la Liga Nacional División Este. Por su parte, el equipo Cerveceros queda con 57 ganados, 49 perdidos, segundo lugar en la Liga Nacional División Central. Resultado final, 8 carreras para el equipo Bravos de Atlanta, 6 carreras para el equipo Cerveceros de Milwaukee. Gracias por estar atentos a cada uno de los partidos que se juegan este domingo en el Béisbol de Grandes Ligas temporada 2023. Gracias también por su like. Déjanos tu comentario sobre esta victoria de los Bravos de Atlanta sobre Cerveceros de Milwaukee. ¿Crees que está para ganar la temporada este equipo de los Bravos? Déjanos tu comentario. Gracias por recomendar nuestro video y suscribirte a nuestro canal. Somos talentos y no, no. Soy Jonathan Seña y en el Béisbol de Grandes Ligas temporada 2023 te mantendremos informado.